Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti Jesús como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti Señor, me entrego por amor. ¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Bienvenidos una semana más al programa Ansias del Cielo, donde hablamos un poco de las lecturas, los libros que podemos ir encontrando en nuestra vida, para que nos ayuden a soñar con el cielo, alimentar el alma, a utilizarlo en nuestro tiempo, a conocer mejor la vida de los santos, a conocer mejor la teología, a conocer mejor nuestra alma, a conocer mejor a Dios, que este programa nos ayude siempre a vivir de cada Dios, a vivir profundizando nuestra amistad con Dios, profundizando las motivaciones de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestros anhelos, que siempre haya en nosotros un espíritu de amar más, un espíritu de entregarnos total y completamente a la voluntad de Dios. Vamos a iniciar este programa haciendo la oración inicial. Nos vamos a disponer para ponernos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Amén. Santísima Virgen María, Señor Jesús. San José, pedimos su intercesión, su auxilio, para que este pequeño espacio que estamos compartiendo sea un espacio para darle la mayor gloria a Dios, para ser siempre su santa voluntad. Vamos a hacer esta oración todos juntos. Dios, Creador inefable, Tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia, el resplandor de Tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de Tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Dame Tú, que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bien, vamos a compartir el día de hoy el libro Cartas del Diablo a su Sobrino. Este libro es escrito por el escritor irlandés Carl Lewis. Es muy conocido en el mundo católico, porque él era ateo, fue ateo muchos, muchos años de su vida, y estuvo inclinado siempre a las cosas del mundo, siempre a la razón, hasta que decidió convertirse al cristianismo. Él escribió muchos libros muy buenos, muy recomendables, Dios en el banquillo, El diablo propone un brindis, Mero cristianismo, y otros más. Es muy famoso y muy conocido, porque él es el que escribió las crónicas de Narnia, este libro para niños. Fue muy amigo de Tolkien, el que ha escrito El hobby y El señor de los anillos. Ese era su círculo, y tiene la particularidad que él hacía escritos de teología con mucha facilidad y de una manera muy sencilla. Bueno, él es Carl Lewis. Les recomiendo que lo busquen, que busquen sus obras. Les aseguro que no se van a aburrir y van a alimentar muchísimo su alma. Muchísimo. Bien, nuestro amigo Carl Lewis ha escrito, entre varios libros, Cartas del diablo a su sobrino, que es una conversación muy amena, muy simpática, entre dos demonios, ¿no? Un demonio mayor y un demonio menor. Y hace esta relación de tío a sobrino. Entonces, el demonio mayor va aconsejando al demonio menor tácticas para capturar almas. Y le va orientando cómo ir tentando el alma y cómo ir alejándola de Dios. Entonces, lo hace a través de cartas, de estas correspondencias, ¿no? El tío mayor se llama Scrutopo, y el diablo mayor, perdón. Y el diablo menor se llama Urugara. Entonces, este libro trata sobre esto, las conversaciones que tiene Scrutopo con Urugario respecto a las tácticas, los métodos, las formas de conquistar un alma para alejarla de Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Entonces, vamos a leer algunos fragmentos que yo he seleccionado para poder compartir y entender un poco de qué trata este libro, enamorarnos lo suficiente como para tener esas ganas de querer comprarlo, de querer leerlo, y alimentar así nuestra alma en nuestra misión y visión de llegar al cielo. Dice una parte del libro, ¿no? En la introducción, en el prefacio, dice La pregunta más corriente es si realmente creo en el diablo. Ahora bien, si por diablo se entiende un poder opuesto a Dios y como Dios existente por toda la eternidad, la respuesta es desde luego que no. Entonces, él dice, Dios y el diablo no son enemigos opuestos, como hay filosofías, hay creencias y hay corrientes que vienen desde los maniqueos, en que el diablo y Dios son enemigos opuestos al mismo nivel. Entonces, Carl Lewis, desde ahí ya está haciendo teología, dice, no, si así consiguen al diablo, yo no creo en ese diablo. No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad, opuesta a la perfecta bondad de Dios, ya que una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, y la existencia misma no quedaría nada de él. La pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Lo que él está tratando de decir teológicamente es que el demonio es criatura. El único creador que existe es Dios y el demonio, por el mismo hecho de ser criatura, es inferior a Dios. No puede estar al mismo nivel de Dios. Y a veces el demonio nos hace creer que es el enemigo opuesto al mismo nivel que Dios y luchan en igualdad de poderes y la maldad del diablo es exactamente igual a la bondad de Dios. Y ahí se enfrentan. Y ahí es un creador bueno, amoroso, eterno, omnipotente, que es Dios. Y una criatura que se ha revelado que es inferior a Dios por su condición de criatura que se enfrenta, se revela y se opone a la voluntad de Dios. Y este demonio, este diablo, tiene un montón de acompañantes, por eso le llaman los diablos. Es decir, creo en los ángeles y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y en consecuencia con nosotros. A estos ángeles podemos llamarlos diablos. No son de naturaleza diferente de los ángeles buenos, pero su naturaleza es depravada. Satán, el cabecillo o dictador de los diablos, es lo contrario, no a Dios, sino al arcángel Miguel. ¿No? Qué bonito. Entonces él lo pone, de introducción nomás, lo pone al diablo en su nivel, tú al nivel del arcángel. ¿No? Tú al nivel del arcángel, San Miguel, al que nosotros tanto invocamos y pedimos intercesión. Hay una frase muy buena que se la voy a compartir, que también está en el prefacio antes de iniciar el libro y dice, el diablo, el espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. Frase de Santo Tomás Moro. El diablo no puede soportar que se mofen de él por orgullo. lo más sagrado que tiene el demonio es su orgullo. No puede tolerar que le hieras el orgullo. Porque no tiene algo más sagrado, no tiene algo más valioso. Entonces, todo lo que hiera, todo lo que afecte su orgullo, para el diablo es imperdonable, para el diablo es terriblemente doloroso y para el diablo es generador de rencor, generador de odios. Porque no se puede tocar el orgullo del demonio. Es lo más importante que él tiene. Frase de Santo Tomás Moro. Entonces, voy a leerles ahora sí algunos fragmentos del libro. Por ejemplo, esta carta, ¿no? Son varias cartas que él va escribiendo. He seleccionado una que dice, mi querido orugario, me dice, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente, es decir, el alma, que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártelo. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega gluboso, que se ocupa de la madre, es decir, el demonio ocupado de tentar a la madre o encargado o encargado del alma de la madre, ¿no? Mantente en contacto con el demonio encargado de la madre, ¿no? Gluboso, que se ocupa de la madre y construye entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad, hablando de sembrar la división y la enemistad entre madre e hija. Uno, mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él y su atención está, por tanto, volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo o más bien a esa versión edulcorada, dulce, de dichos estados que es cuando debe permitirle ver. Aumenta esta actitud mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirlo a un estado en el que puedas practicar el autoanálisis durante una hora. Primer consejo, primer método, céntralo a sus sentimientos, ¿no? Céntralos a una, centrar al alma, a una irrealidad, en que esté pensando en sus sentimientos y lo elevado que deben ser sus virtudes y lo elevado que debe ser su estado espiritual de una manera muy dulce y que se dedique una hora al día pensando en esos sentimientos y en ese estado de ánimo y en todo irreal. Una hora de autoanálisis en vez de una hora de oración, ¿no? El demonio te va a poner como tentación según el libro que estés pensando y veidando cómo debería ser mi mamá, cómo debería ser yo, qué sería lo mejor cuando lo mejor es una hora de oración, una hora de conversación con Dios es mil veces eternamente mejor antes que una hora de estos sentimientos edulcorados como dice el frutopo a su sobrino Uruguario. Y método dos, ¿no? Por supuesto es imposible impedir que rece por su madre, es imposible, pero dispondremos de medios para hacer ineficaces estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre. Lo cual, con un poco de ayuda por tu parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre. Y en segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria y su misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrán influir en su tratamiento de la auténtica. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Interesante, ¿no? Está diciendo a sus oraciones mira, es imposible que recie por su mamá. Lo que tenemos que hacer es que sea una oración que no sirva. En primer lugar, que no se preocupe por el alma de su mamá o por las deficiencias, por los vicios, por las pasiones, por los desórdenes. No, que se preocupe por este estado espiritual imaginario que él anhela que llegue a ser su mamá. Entonces, está rezando por una mamá imaginaria. Y esto tiene como consecuencia que cada día la mamá que él imagina que debe ser llena de virtud de casi santa frente a la mamá real que tiene la va a ir alejando en la vida diaria poco a poco de ella porque rezó todos los días para que mi mamá sea pues la santa de la paciencia y mi mamá realmente no tiene nada de paciencia. Entonces, empieza a haber una frustración en mí y decido oye, estoy rezando porque tengas esta virtud y ya seas casi santa pero es que en realidad de repente no tienes que rezar por su paciencia debes de rezar porque sanen sus heridas o debes de rezar porque se ordenen sus desórdenes, no sé, pero en vez de centrar en la realidad de la madre está rezando por una madre imaginaria. ante la imposibilidad que reza por su mamá Uruguario tiene la misión de malograr la oración ¿no? de que sea una oración mal hecha y la Biblia dice en un pasaje de Jesús ustedes no saben pedir ustedes piden mal nosotros no sabemos pedir muchas veces no sabemos ni qué pedir ni cómo pedir entonces este librito nos muestra eso cómo se preocupan por hacer la oración ineficaz y después de Dios nadie como María miren esta otra cartita que le manda mi querido Uruguario con que tienes grandes esperanzas de que la etapa religiosa del paciente esté finalizando siempre pensé que la academia de entrenamiento se había hundido desde que pusieron al viejo Bapalapo a su cabeza y ahora estoy seguro ¿no te he hablado nunca de la ley de la ondulación? le está diciendo tú estás ensimismado en que se aleje de su fe en que se aleje de de sus prácticas y él le dice no, no, no eso no es así la ley de la ondulación ¿no? tiene grandes esperanzas que la etapa religiosa el paciente esté finalizando dice no eso no es importante los humanos son anfibios mitad espíritu y mitad animal la decisión del enemigo es decir Dios de crear tan retunante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro padre demonio le retirase su apoyo como espíritus pertenecen al mundo eterno pero como animales habitan en el tiempo esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado a ser un objetivo eterno sus cuerpos sus pasiones y fantasías están cambiando constantemente porque vivir en el tiempo equivale a cambiar lo más que puede acercarse a la constancia por tanto es la ondulación el reiterado retorno a un nivel del que repetidamente vuelven a caer una serie de cimas y cimas si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida su interés por su trabajo su afecto hacia sus amigos sus apetencias físicas todo sube y baja mientras vive en la tierra periodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamiento y pobreza para decidir cuál es su mejor uso debes preguntarte qué uso quiere hacer de él el enemigo y entonces lo contrario y entonces hacer lo contrario está hablando de nuestra naturaleza humana ¿no? materia y espíritu y cómo producto del pecado original esto ha quedado dañado esto ha quedado herido nuestra alma tiende al cielo nuestra alma anhela cielo nuestra alma ama el cielo sueña con el cielo y nuestro cuerpo se apega al mundo al demonio y a la carne entonces esa ayuda nosotros combatimos con la inclinación por el producto de la herida no combatimos con nosotros mismos no es que dentro de nosotros está el bien y el mal y el cuerpo es el malo y el alma es el bueno no él lo explica muy bonito acá dice somos un anfibio para ellos no repugnante y nosotros producto del combate espiritual somos ondulantes es decir tenemos periodos en los que estamos fuertes periodos en los que nos debilitamos periodos en que amanecemos con más ganas de orar periodos en que amanecemos con menos ganas de orar periodos en que amanecemos con ganas de perdonar a todo el mundo periodos en que nos cuesta más perdonar y por eso es importantísimo formar nuestra alma es importantísimo ocupar bien nuestro tiempo para que nuestros sentidos nuestra memoria nuestra mente siempre esté en contacto con Dios siempre cuando nuestro cuerpo entra en contacto con con el mundo se empieza a contaminar y contamina el alma este librito esta partecita que he leído es muy bonita porque explica cuestiones muy profundas de nuestra naturaleza y de nuestro combate espiritual de una manera muy simpática y de una manera muy sencilla este librito tiene este tipo de frases que nos van a ayudar a meditar y a profundizar sobre nuestra naturaleza y sobre ciertas tácticas que utiliza el enemigo constantemente constantemente contra nuestras almas miren miren que él llama de manera muy graciosa tu paciente ¿no? tu paciente nuestro colega que está a cargo de la otra alma entonces desarrolla un lenguaje muy coloquial muy simpático para hacernos entender de una realidad muy peligrosa que el enemigo está en permanente combate con nosotros el enemigo está permanentemente buscando hacer que se pierda nuestra alma por más que es inferior a Dios y por más que Dios tiene los ángeles tiene la santísima Virgen María tiene Dios un trino amándonos constantemente y fuertemente con el sacrificio Jesús en la cruz con el ejemplo de los santos con los sacramentos con la oración con la mortificación con la penitencia nos da muchas herramientas para no pelear solos para no combatir de manera débil sin armas Dios nos da todo para poder resistir este combate y no alejarnos nunca de él nunca de él porque estos oruarios y escrutopos siempre están al acecho siempre están al acecho y como Dios nadie como Dios mire uno más mi querido oruario a los hombres no les irrita la mera desgracia sino la desgracia que considera una afrenta y la sensación de ofensa depende del sentimiento de que una pretensión legítima les ha sido delegada por lo tanto cuantas más exigencias a la vida puedas lograr que haga el paciente más a menudo se sentirá ofendido y en consecuencia de mal humor habrás observado que nada le enfurece tan fácilmente como encontrarse con que un rato que contaba con tener a su disposición le ha sido arrebatado de imprevisto lo que le saca de quicio es el visitante inesperado cuando le prometía una noche tranquila o la mujer habladora de un amigo que aparece cuando él deseaba tener una conversación íntima con su amigo todavía no es tan duro y perezoso como para que tales pruebas sean en sí mismas demasiado para su cortesía le irritan porque considera su tiempo como propiedad suya y siente que se lo están robando debes por tanto conservar celosamente en su cabeza la curiosa suposición mi tiempo es mío el hombre no puede ni hacer ni retener un instante de tiempo todo el tiempo es un puro regalo con el mismo motivo podría considerar el sol y la luna como en seres suyos el sentimiento de propiedad en general debe estimularse siempre los humanos siempre están reclamando propiedades que resultan igualmente ridículas entre el cielo y el infierno y debemos conseguir que lo sigan haciendo gran parte de la resistencia moderna a la castidad procede de la creencia de que los hombres son propietarios de sus cuerpos damos lugar a este sentimiento de propiedad no solo por medio del orgullo sino también por medio de la confusión quien como Dios nadie como Dios que bonito nos está explicando que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que muchas veces nos ofendemos o nos irritamos porque nos consideramos propietarios del tiempo por ejemplo y él hace la comparación que es tan ridículo como pensar que somos los propietarios del sol o de la luna y como haber planificado un momento tranquilo en silencio y en paz si es interrumpido por una persona que habla mucho o que hace bulla o es muy inquieta puede perturbar nuestro orgullo nuestro sentido de propiedad o si tengo ganas de hablar con un amigo con una amiga y aparece otra persona me irrito también porque yo la quiero para mí o quiero este espacio para mí entonces hay muchos muchos pasajes de este librito que de manera muy simple nos pueden ayudar a reflexionar nos pueden ayudar a reflexionar como nuestra alma muchas veces es tentada y la frase final que dice que el demonio utiliza el orgullo y la confusión si no te tientas por el orgullo y este sentimiento que yo dispongo y yo hago y yo pienso y yo creo y yo soy y yo escuché y yo digo te va a tentar por la confusión te va a confundir por el error que no tengas claridad por ejemplo en que nada nos pertenece en que todo es de Dios que todo es un regalo es un don o por ejemplo en que debo buscar hacer en todo momento la voluntad de Dios ordenar todo de acuerdo a la voluntad de Dios bueno estos son algunos pasajes de este hermoso libro cartas del diablo a su sobrino de Carl Ennis libro que se los recomiendo de todo corazón es muy muy fácil de leer es muy provechoso para nuestra alma muy provechoso podríamos quedarnos conversando horas hemos cogido pasajes no más podemos quedarnos horas realmente hacer un conversatorio entre amigos y conversar con la mamá con el hermano con el hijo con los amigos del colegio de la universidad de la parroquia del diositario sobre estos libros sobre este libro en particular porque como hemos visto los demonios juegan en equipo ellos van buscando generar situaciones y confusiones dentro de relaciones humanas en equipo nunca es solo siempre es en equipo entonces sucede muchas veces que el demonio hace su trabajo en un alma pero si nosotros nos mantenemos en oración si nosotros nos mantenemos con nuestros sacramentos si nosotros nos mantenemos mirando el cielo en todo momento nuestra alma no se va a perturbar no se va a llenar de rencor no se va a llenar de odio no se va a llenar de división que es todo lo que busca el enemigo espero que les haya gustado mucho lo que hemos compartido de cartas del diablo a su sobrino de Carl Lewis vamos a hacer la oración final y espero de todo corazón que sigan viendo el programa que sigan llenando su alma de ansias de cielo que esto es un tiempo muy bien aprovechado para la eternidad es un tiempo que nos va a servir enormemente para nuestro combate espiritual para crecer en amor para crecer en esperanza para crecer en fe vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tomadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tomadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tomadísima esposa Espíritu Santo ven en nuestra oración final a retener en nuestros corazones y a profundizar en nuestras almas lo que hayamos podido compartir en este pequeño espacio en lo que nuestras almas hayan podido capturar retenlas impregnalas en nuestro espíritu para que podamos realmente hacerlo vida para que se manifieste en nuestra manera de hablar de pensar y de actuar que siempre tengamos ansias de cielo que siempre tengamos espacios de oración espacios de de lectura espiritual y espacios de meditación y conversación espiritual proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del tono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes muchísimas gracias por su tiempo Dios los bendiga chao tú eres el dueño de mi vida a ti te debo todo Señor y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor tu amor y en el silencio y en el silencio de mi vida a ti te debo y en el silencio a ti te debo a ti te debo